Parceros, los invito a ver la segunda etapa de nuestra travesía Medellín-Necoclí. Esta vez viajaremos desde el municipio de Cañas Gordas hasta Chigorodo en el Urabá antioqueño. En la primera etapa salimos desde Medellín, subimos el Alto de Boquerón, bajamos a Santa Fe de Antioquia, trepamos el duro Alto de Cativo, pasando cerca a Buritica, Giraldo, hasta Banglar. Y ahí bajamos a Cañas Gordas donde dormimos para el otro día continuar con esta nueva etapa. Parceritos, de aquí más abajo de Cañas Gordas, nos encontramos en este paradero, este estadero, para pegarle aquí alguna cosita breve, para salir de Afani y Oli Arbiela. Ahí me cateamos algún cafecito. Ahora sí ya todos reunidos que nos fuimos. El destino de hoy, Chigorodó. Fijaos qué postales allá, esas nubes entre esas montañas. Y los parceros están todos limpiecitos, vea. Sé que fresita, ¿cómo va con el pantano? Hijo, disfrutando del pantano, lo que no hago en ruta. Apenas 5 kilómetros en pantano hasta el apellido. Vea, ya tiene el jopo todo cagado, vea. Si no, vea, aquí los princesos, sí, vea. Como vinieron con los uniformes todos bonitos, así se vienen cuidando, vea, para no en pantano así. Pero ya no. Ya lo que fue, fue. Ya lo que fue, fue, así es. Ya no hay nada. Y Iván, Iván, este parcero, este chiquitico, este mini mí, que también, otro, otro, como siempre tengo que andar con un enano y no traje a pitujo, ahí me traje este. Y ahí ni a Iván. Y sabe qué, ya me consigo mil seguidores garantizados, pero que tengo que ponerlo de portada. Qué bueno, un pedacito bueno. Llegamos a Uramita después de una muy buena bajada ya por el último tramo en carretera pavimentada. Vamos entrando aquí al pueblo. Señores, empezamos la salida de Uramita y ya nos apareció el mono Jaramillo aquí a Pegano Fuerte. La ventaja es que apenas son las 8 de la mañana, entonces todavía está relativamente calmado. ¡Hola! ¡Eso! Parcerito, si se quieren evitar la subida del botón, vea. Ahí después del primer túnel. Vamos a ir por acá derecho. Y allí nos volvemos a desviar. Creo que esta vía le llaman el revenidero. Vamos a meternos por ahí. Porque esa subida son como 19 kilómetros. Y sin sombra. Es un ahorro grande. Parcerito, si vas a la fecha. Por acá, vea. Donde están los letreros en chino. Por acá están trabajando más de 5.000 chinos en esta vía. ¿Verdad por dónde vamos a meternos? A bajar por acá todo este cañón. Y salir a Javeiba. Vean cómo se va a poner de bacana la ruta ya. A ese puente y así es pura trocita. Esta bajada está bacana. Hay que ver con cuidado porque es muy polvorosa y resbala mucho la llanta. ¿Qué hizo tan bacana desde acá? Y allá arriba. Un letrero en chino. Que ni idea qué decir. Pero la carreterita acá. Está buena. Vea el terrenito común. Recibe una buena subida. Y no la había invocado en estas dos rutas. Estos dos días. Pero ya sí. Lady Lady. De nada, mía. La loma que se viene. Puso buena. Aquí vamos subiendo una loma. Que no se mide por gradiente. Sino por escala de Richter. Muy parce. Desgastante. No entra nada. Y esta tierra se repale mucho la llanta. Y como la traigo templada. Porque casi todo es cargador. Esta era pavimentada. Esta resbala más. Ya llevo unos métricos bajando. Ojalá esa sí sea así. Porque por allí hay otro repecho duro. Pero no sé si era la misma vida. Pero donde todo esté así. Imagínense si así estaba ahí. ¡Ay, qué belleza! Mira la moral. 118 kilómetros hasta Chigoroke. La etapa de hoy. Y vea qué bacano estos puentes. Bueno, nos dicen acá el compañero. Que tenemos que empezar a subir un momentico. Que es cortico. Igual ya estamos ya por allá. 7 kilómetros de Aveiba. Más o menos. Pero por acá es súper buena la ruta. Está muy recomendada por raíz de un montón de pavimento y del ojo. Por aquí estamos saliendo. Creo que es la obra de la vía nueva. Y aquí nos toca ya. Mirar a la izquierda. Y si aquí a... Si en el canal hay algún suscriptor chino. Nos traduzca por favor que dice ahí. ¿Ya? Y aquí a Elle. Desabaje. Relajados. Creo que ya nada más. Unas últimas subidas. Ya para volver a palmar con la vía vieja. Y caer a Aveiba. Miren que está. ¡Horre! Alguien para arriba. Arriba. ¡Apreten alguita! A mi hermano. ¿Bien o no? Sí, le agradecemos. Aquí ya vemos unas cales. ¿Será que es esa Aveiba? O al menos un barriecito. Mientras tanto. Seguimos. Y llegamos ya a la vía. Se venía del botón. Ya que visitamos. Y viene por allá. Aquí para allá o no? Chao. ¿Ya dónde estamos? En la China. Ya que árbol tan bonito nos recibe aquí en el parque de Aveiba. Creo que es una sepa, no sé. Los arbolorogos que me digan. Aquí la iglesia, parcero. Es un parque muy bacán. Mucha selva. Mucha selva. Joder, de caucho y no sé de qué más. Esta travesía es servicio completo, vea. Esa es. La bajista y todo para que llegue el Mela. No, mentira. Llamas a Cuerca, Rétera. Y eso así, están pegados muy bravos. Y volvemos a Cuerca, la ruta después de un merecido desayuno que hacía almuerzo. Ahora sí rumbo a Mutatán, trae el cañón de la Llorona y empieza la zona de calor. Por el fogón. Que cada vez estamos más cerca del nivel del mar. Hay una ráfaga de viento más buena. Que no nos dejan avanzar. Venga un fuerte. Ya estamos saliendo ya las últimas montañas de ese cañón. Para entrar a Llorabá. Que ya sí es zona costera. Y ya. Parse, se pone bueno. Puros columpios. Ya entramos al túnel de la Llorona. Qué bueno como está. Y qué fresquito. Antes era súper malo. Y por acá arriba había un paso. Que era complicado. Hace por ahí 50 años. Una cosa brava. Tenían que pasar por un hilito arriba en la montaña. Hola. Amigo Diego, no. No vamos. Salimos ya del mítico túnel de la Llorona. Y seguimos acá. Entre los Paraisigas. Por el bicicleta nos vamos tirando despacito. Y van a aceptar eso aquí que están bacanos. Y aquí ya va a empezar la guerra con estas máquinas. A ver, es un puro falso plan. Es columpios. Y al que más jale. Allá voló el primero. Yo chupando ruedas. Como siempre la más mala. Cada vez más cerca ya de entrar a Llorona. Pero vea. Ya nos viene el agua cero. Ay Dios santo. Oye, esa salida parece nunca acabar. Esto es suba-baje. ¿Estás viendo? ¿Ah? ¿Te estás viendo? Y vea. Para ser en bajadas. Y esto acabo de liar peal. Al cien. Yo no sé cuándo vamos a ir de acá. Señores, yo pensé que las subidas ya se habían acabado. Eran si unos repechos cortos. Ay, ya una subida. Hay de dos o tres kilómetros. Que ya se sienten. Bueno, moral. Creo que aquí ya coronamos. ¿Y qué es esto? Por Dios. Ah. Otra subida. No, parche. No pensando que ahora vaya todo es bajando. Porque a Palmar y vea. Y sube otra vez. Pero bueno, ahí vamos. Ay, coronamos esta otra loma. Juan, ¿cuántos kilómetros fueron a la subida? ¡Mira! ¡Mira! Hay cuatro kilómetros. Ay. Parece que dice que hay cuatro. Bueno. Vamos a bajar. Ojalá no hayan más. Sorprende a mi Urabá. Y aquí vamos pasando por el resguardo indígena Sever. Sí, las casitas están como mejores. ¡Vengo! Sí. Y ahora cada vez se va abriendo más. Como la llanura. Ya muy cerca de Mutata. Pero ahora corriéndole al agua. Que se nos viene otra vez encima. Ya hemos usado como tres guaceros con este. Sí se afloja pues más. Pero a moral. Ya las montañas se van desapareciendo cada vez más y más. ¿Ven qué hermoso este lugar? Estos árboles gigantes y esa vegetación. ¡Ah, qué bacán! Y otra vez se nos acabó la dicha. Bajando por esa hermosa carretera. Y sigue hermosa. Y sigue hermosa. Pero allá se es de para arriba. ¿Será que ahora coronamos este otro alto? Debería que sí. A ver. No se ve en montañas. Solo bajaita. Y vean como nos recibe Mutata. Con un aguacero torrencial par de que no dejo grabar ni la llegada. Ojalá podamos ir al parque a tomarnos la bota y con que sea. Y nos descampó después de torrencia el aguacero. Ojalá ya no llueva más porque lo que lleno son puras reglas. Y acá la iglesia de Mutata. Y el parque que lo están como arreglando. Ya estamos a 55, 57, no sé kilómetros. Ya de Chigoró que es donde vamos a terminar la etapa del día de hoy. Parcero y preparándonos para salir hacia Chigoró, pero vean. Llueve, llueve. De lo más probable es que no grabe más en este tramo porque se me empaña la cámara. Ahorita les contaré cómo nos sigue yendo con esta aventura. Por mil medio escampó. Y ahora lo que les muestro acá. Pura palma africana de aceite. Antes de llegar a la zona de las bananeras. Aquí vamos la grupeta bien parchado. Relajado ya. Terminando estos últimos 20 kilómetros. Punto de hidratación aquí por el río La Fortuna, vean. No falte la cebadita. Esta vez con el patrocino de Cocker. Los parchos ahí relajados. Vinieron a tomar o a montar en bicicleta. Ya, mí, que me despresenten estos pacientes. Ahí les va a montar bicicleta y termina borracho, vean. ¿Y lo que falta? La travesía de la pola. Estamos relajados a los tours de Francia en el paso de la victoria. 13 kilómetros de Chigorodó. Parando a mirar, a tomar cola, a tomar tinto. Relajados. Faltando 5 kilómetros. Empezamos a ver el bananito. ¡Ah! ¡Ay, moral! Vamos a llegar a Chigorodó. Y esos maricas apretaron. ¡Parceros! Y después de 150 y algo de kilómetros, creo. Llegamos a Chigorodó. Gracias a los parceros. Ve la energía, parce. Golíamos a Oscar. Calidioso. Parceros. Hoy terminamos esta aventura por el día de hoy. Mañana. El camino de la victoria. Vete a lo hacer. Chigorodó, Necoclí, con la ayuda de Dios. Oye, esto parece el parque de Leticia, vea. Escuchen todos esos loros. Parceritos, y no se pierdan la última etapa de nuestra travesía. Viajaremos desde Chigorodó hasta las playas de Necoclí, donde llevaremos las bicis a conocer el mar. Y después de un merecido día de descanso, participaremos en la travesía del Buyerengue. En el primer comentario les dejo el link de todas las etapas. Un abrazo, parceros. Espero que les guste. Lo comenten, le den like y lo compartan con todos sus amigos. Se cuidan, mis parceritos. Los. 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 Gracias por ver el video.